Hoy presentamos, la naranja mecanica contra el Aztec Power, Francia 98. Holandeses y mexicanos se veían las caras en el tercer partido de su grupo. Ambos venían de empatar contra Bélgica y ganarle a los coreanitos. Apenas al minuto 4 Holanda agarró dormidos a los mexicanos, que aún no se acostumbraban al cambio de horario en Europa y les clamaron el primero. No iban ni 20 minutos y los tulipanes nos metían el segundo gol. México ya asuntía que se los cargaba el payaso. No fue hasta el minuto 74 que en un tiro de esquina que Richard Canesa decubo que la esponía a toda una nación a imaginarnos cosas tibonas. Y al minuto 94 ya en tiempo de descuento el Nino Dorado de Veracruz. El matador Luis Hernández también después vocalista de banda Juicidos. Emparejaba las cosas para que México calificara con 5 puntos al igual que Holanda a octavos de final. ¿Cómo fue ese cuarto partido contra Alemania? Nos tocó remar contra Corriente de nuevo. Dale like y suscríbete para ver el siguiente episodio de Francia no monta y 8. El Aztec Power contra los Teutones. Los octavos de final ya están cerca. ¡Date prisa Goku!